Tres jornadas faltan para el cierre de la fase regular del torneo nacional. El Herediano es tercero con 32 puntos y sin duda ha recuperado confianza. Sin embargo, el experimentado Randall Asofeifa no da por clasificado a su equipo. Los rojos y amarillos deberán enfrentar al Deportivo Zapriza este fin de semana, otro equipo que necesita ganar todos los puntos posibles y que tan solo está un punto arriba del Herediano. Como equipo grande, tiende siempre a levantarse de golpes en los cuales obliga a dar un giro en cuanto a los resultados. Vinieron aquí, no les fue muy bien y tuvieron que replantear algunas cosas y ya mostraron cosas diferentes contra Cartagos, contra Limón. Me parece que lo que planeamos nosotros para el partido de acá contra ellos, pues salió en su mayoría muy bien. De igual forma, el análisis que se hace, pues lo tenemos que emplear en su mayoría a nuestro favor. Obviamente no puedo decir todas las cosas que nosotros estamos planeando para el mismo, pero sí tenemos de alguna forma muy claro cómo tenemos que jugar, nada más esperando que toda esa claridad que estamos teniendo en los partidos que han venido, que hemos tenido en los entrenamientos y demás, pues podamos ponerlo en práctica en el encuentro contra Zapriza. Obviamente siempre en el fútbol hay variables y cosas que tienes que tomar decisiones en el momento, pero me parece que vamos por buen camino y estamos preparados para lo que venga. Además de Zapriza, los florences aún deben enfrentarse a Santos de Guápiles y a Pérez Celedón. Además de la visita al Ricardo Zapriza este domingo, y aunque el registro como visitantes no es el mejor, los florences se sienten preparados.